Bueno, se nos va, se nos va el verano. Yo os he contado que este verano he estado en este o pregonero. Ha dejado un crío. No, es que me ha regalado Clavero una camiseta y un CD de un grupo de su pueblo. Se llama Cruce de Caminos. Me lo ha dejado en la silla y aunque yo no me siento nunca, a ver si me voy a sentar en lo destrozo. Y por eso lo has tirado. Lo he puesto en la mesa. Bueno, el caso, que yo he sido, os dije el otro día que había dado el pregón del pueblo de mi mujer de Fermoselle, ¿sabes? Lo que te quiero decir. Y lo di el 14 de agosto, una semana antes de que nosotros diéramos a luz. Tú imaginaos qué tensión. Es la primera vez en mi vida que he hecho un monólogo sin ninguna intención de poner a parir a mi mujer. Y como te lo digo, de verdad, estaba ahí abajo y yo todo el rato mirándola bien, bien. Digo, bueno, que si te quieres poner a parir, ponte a parir. Lo sacamos aquí al balcón, como al Rey León. ¡A tu peña! Lo que pasa es que estaban en fiestas, no puedes decir a tu peña que se nos va la gente a las bodegas, ¿sabes? Claro, pero era buen sitio para parir, ¿eh? Porque está en Fermoselle hasta la de Portugal. O sea, si nos toca asistir el parto, será por toallas, ¿sabes? Claro, es que yo di el programa el 14 de agosto, pero las fiestas son el 28 en San Agustín. Digo, si las seguís adelantando, yo ya las llamaba San Isidro. ¿Directamente? Yo ya directamente, o Nochebuena. Llamar a Nochebuena, hombre, el 14 de agosto, Nochebuena. Si ponéis la mula y el buey, me dais un poco de picante y yo os pongo al niño. Ya, pañado. Venga, que lo sacamos ahora. Y eso de poner al niño, claro, el Fermoselle Gentilicio es Fermosellano, Fermosellana. Pero si tus padres son los dos de allí, dicen que eres follaco. Claro, digo, y yo que no tengo nada de allí y estoy con nadie allí, me dicen, tú eres follastero. Claro, tú escuchas estos gentilicios y te crees que aquello es un abacanal, ¿eh? Y son fiestas del 14 al 28. Bueno, dice Nacho Vidal, yo no aguanto tantos días, ¿eh? Y pues no, ya te digo yo que no va de eso, ¿no? Y te lo digo yo que encima estábamos embarazados. En Treso, que es un parque natural que estaba prohibido echar cohetes. Menú a sequía, bueno, bueno. Fermoselle es un sitio muy peculiar, es un sitio único, ¿sabes? Que a las espigas allí no las llaman espigas, las llaman pirifuelles. Y a las avispas no las llaman avispas, las llaman aviscueros. Esto es muy particular, yo no había visto ningún otro sitio. Y es el único sitio del mundo donde puedes leer en la puerta de una bodega pintado No aparcar, sale mula. ¿Y sale de verdad? No lo sé, no lo sé, porque la gente aparca. Para ver si sale. No lo sé, y dices, ¿qué te parece el cartel? Digo, pues que tiene una litra de puta madre la mula. Está en Times New Roman, ¿eh, tío? Vaya pulsito, tiene la... Y luego es así, les metí una pullita porque no tienen teatro. Y les dije, tenéis que poner un teatro aquí para que los niños puedan ser actores, actrices o cantantes o lo que sea. O cómicos, o cómicos morologuistas. Oye, lo mismo, cualquier día les va a regular y acaban dando el pregón de las fiestas de su pueblo. ¿Sabes? Así que nada. Y yo lo hice muy corto, el pregón, porque dije, bueno, os podía contar muchas cosas más del pueblo, pero prefiero contarlo en la radio que me pagan. Esto es verdad que lo dije. Así que nada, os dejo que me tengo que ir rápido. ¿A qué te tienes que ir? Digo, nada, a una tontería, a comprar toallas para asistir a un parto, nada, va a tonterías mías. Así que quiero llevaros a Fermosí algún día para que lo veáis, es un chulísimo. Cuando quieras. Y si vais, tú sellagos seguirás siendo sellagos, Raquel seguirás siendo Raquel, pero tú pirata no serás el pirata. No. Serás el pirifuelle. Ha, 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 ha.